Todos me dicen, mi chapataca, que encantadora, usted conversa así a toda hora. Esta receta que voy a dar es mi receta para charlar y las palabras del diccionario con propiedad saber usar. Las palabritas de letra son, todas las letras en orden van, una tras otra como bolitos que van siguiendo a su mamá. A, B, C, Y, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, Y, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Eta, el abecedario terminó y otra vez lo canto yo. Qué gracioso yo cantando, pero aprender el abecedario es muy importante. Es casi un mago el abecedario, de su galera pueden salir lindas palabras que hagan posible nuevos amigos conseguir. Un, dos, tres, un, dos, tres, bailes mi vals, pero cantando el abecedario. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, que es lindo y fácil aprender. A, B, C, H, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, Y, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. El abecedario terminó y otra vez lo canto yo. El abecedario terminó y otra vez lo canto yo.